Un gusto que hayan venido, agradecido en nombre de todo el colegio. Hemos hecho esta prueba piloto, que es el primer encuentro de matemática, un razonamiento libre, se llama el encuentro Matematiqueando. Lo hemos hecho solamente en el segundo ciclo, como ya les repetí, es una prueba piloto. Para después ir agregando, el próximo año ya ir agregando el primer ciclo e ir invitando a las otras escuelas. Casi se dividió todo en distintas estaciones y en cada estación se hacen distintas actividades, todo relacionado con la matemática. Distinto razonamiento, distintos juegos, en la cual participa todo el resto del alumnado. Lo hemos organizado, las maestras, en este caso las profesoras de matemática, que somos tres, que me están acompañando aquí en este momento. Y bueno, hoy es el día y esperamos que sea de buenos resultados para poder repetir la situación. Julia, ¿esto es un proyecto de docentes a nivel interno o es una bajada de línea desde el Ministerio de Educación de la provincia? No, mira, fue una iniciativa nuestra, fue de un proyecto interno, debido a que para despertar el interés en los alumnos, el pensamiento crítico, la creatividad. No es a nivel competencia, no queremos que sea competitivo, sino que también se practique la solidaridad entre ellos, que son las bases, las capacidades, las competencias, que este año tenemos que trabajar y trabajar en todo el alumnado para que pensemos que son pequeños ciudadanos que dentro de pronto ya van a estar insertos en la sociedad. Bueno, estamos con Belén también, un poco lo que nos contaba Julia, ¿en qué consiste la labor o la actividad que hacen los chicos? La idea es que los chicos resuelvan distintos acertijos, distintos juegos, de acuerdo a todos los contenidos que hemos trabajado durante el año. Hay distintas estaciones y obviamente los grupos están mezclados. Para poder, en algunos adivinan figuras geométricas, en otros tienen que fijarse las cartas, cuáles son mayores y ahí se incluyen los números decimales, las fracciones, los porcentajes. Juegan también a loterías de fracciones. La idea es que en grupos que son mixtos, donde hay alumnos de cuarto, de quinto y de sexto, apliquen todos los conocimientos que han adquirido durante el año para poder resolver esas situaciones que son lúdicas en realidad. Y básicamente lo que prima es el trabajo en equipo. ¿Tienen qué? Están divididos en un mismo grupo, divididos en dos y cada equipo va pensando de qué forma resolver, cuál es el paso que tiene que seguir, cuál es la pregunta que tienen que hacer para poder adivinar tal vez lo que tiene el otro, el que está en el frente. O sea, la idea es esa, que ellos apliquen los conocimientos y que jueguen, básicamente que jueguen. ¿Todo está relacionado a la matemática? Todo es relacionado a la matemática. Hoy es un día solamente en el que los chicos aplican los conocimientos de matemática y en ello integran fracciones, porcentajes, números decimales, números naturales, situaciones problemáticas, juegos de lotería, por ejemplo, figuras geométricas, todas esas cuestiones que están integradas de distintos juegos. Silvina, recién me contaban que los chicos van saliendo de aula a aula, ¿no? Es decir, van haciendo lo que acaba de decir Valén también. Es un circuito, en realidad, donde hay seis estaciones. Los organizadores y los coordinadores son los chicos de los B, que en este caso son las matemáticas. Y bueno, las distintas estaciones duran media hora. Ese es el circuito, son seis estaciones. Entonces tenemos la mañana todo ocupado. Bueno, un proyecto interno que se hace por primera vez con una idea futura, un poco lo que decía Julia, ¿no? De poder hacerlo el año que viene ya extensivo y compartiendo con otros colegios. Sí, sí. Lo vamos a hacer extensivo primero a nuestra escuela en primer ciclo. Esa es la idea. Y quizás después invitar a lo mejor en segundo ciclo a otras instituciones. ¿Los chicos tienen alguna preparación previa a esto o se manejan con lo que han estudiado durante el año? No, son contenidos que se han aprendido durante el año y, bueno, lo están aplicando en estos juegos, en realidad. ¿Y cómo viene todo esto, por lo menos por ser la primera vez? No, está funcionando bastante bien. Buena organización, se nota. Están muy entusiasmados. Se los ve divertidos. Hasta las señoritas también que han participado dicen que se están divirtiendo bastante. El hecho de lo teórico, pero también la práctica, en cuanto a lo que decía ella, ¿no? Los juegos y demás, hace que los chicos estén más compenetrados en esto. Sí, sí, un poquito el aprendizaje es más ameno. Y, bueno, están aplicando todos los conocimientos que han adquirido durante el año. Acá se nota. Y, aparte, están como mezclados, digamos. Entonces, tienen distintos conocimientos. Cuarto, quinto y sexto. Para ayudarse, fundamentalmente. Cuarto, quinto y sexto. Gracias por ver el video.